¿Qué van a hacer en el Mundial de Catar? Primero, ¿por qué van? ¿Por qué van a un lugar donde no los dejan coger? En serio, pregunto. Yo creo, bueno, hubo mucho conflicto con la designación de esta sede para el Mundial. Viste que las sedes se designan años antes. Está bien, está toda la guita ahí. Toda la guita ahí. Toda la teca la tienen ahí. Bueno, el próximo Mundial lo quieren hacer en Estados Unidos, México y Canadá y dicen que esta es la entrada de los auspiciantes cataríes para el próximo Mundial. Pero si no te van a dejar hacer nada, ni chupar. Me voy al carajo, querido. Me voy a los sargazos. Me voy al mar de los sargazos con el viejo que se enviagra. Y sí, boludo. ¿Qué querés que te diga? Para el final lo pongo. Ahora, qué complicado, ¿no? Porque vas con las ganas de disfrutar un Mundial y terminás en cana porque me imagino ahí que si te encierran te van a dejar una temporadita, ¿no? Más vale. En la casa de Catar. ¡Qué feo! En la casa de Catar, en la casa de Catar. No me dejan ni garchar, no me dejan ni garchar. En la casa de Catar, no me dejan ni garchar, no me dejan ni garchar. Pero pará, si yo no soy ciudadana catarí, si yo no soy catarí también. También. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Interpol. Por cogedora, señora. Ay, bueno, soy la única ahora. Por extra matrimonio. Según detalló el portal de noticias Daily Star, durante la Copa del Mundo, que se jugará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, perdón, estarán prohibidos los encuentros sexuales por fuera del matrimonio. En una nota exclusiva, en la que citó a una fuente policial, aseguró que el sexo está muy fuera del menú, a menos que vengas como un equipo de marido y mujer. Yo me imagino Marley y Lizzie que van a ir, que van a tener que ir como marido y mujer. Marido y mujer. Marido y mujer. Sí, van a tener que ir. Que no se les ocurra levantarse nada. Casados, casados tienen que ir. Definitivamente no habrá aventuras de una noche en este torneo, porque acá se vive bien, señores, tenemos dignidad. Las restricciones afectan también a las fiestas y al consumo de alcohol. ¡Qué aburrido! Ay, pero ¿qué es eso? ¿Cómo festejas? ¡Ay, qué alegría gritás! Sí, bueno, ¿qué necesidad tenés de festejar alcoholizándote? Brindemos con algo. ¡Qué fea idea que tenés de la alegría vos! ¡Qué fea idea que tenés de la... Alcoholizada, claro! La cultura de la bebida y la fiesta después de los partidos, que es la habitual en la mayoría de los países... ¡Quiero comer! Está... Bueno, no se puede. ¡Estrictamente prohibido! ¿Les queda claro? ¡Ay, no! ¿Les queda claro? Sí, sí. Porque capaz que no les quedó claro. Pero mejor no vayamos. No, vamos a ir igual. ¿Qué es? Me gusta porque van matrimonios, va gente de bien, va gente que no anda, que no anda chupando, que no anda mamando verga ajena. ¡O Dios manda! Ahora, yo me imaginé, viste, que ante la falta de hoteles ahora instalaron carpas en el desierto, ¿por qué la gente va a ir...? Me encanta. Deben ser las carpas más caras del mundo. Deben ser lo que sea. La verdad que deben ser esas carpas. Sí, se armaron una ciudad en el medio del desierto. En años. A Abu Dhabi le hicieron que es una cosa que no puede más. Sí. Bueno, armaron una ciudad de carpas ahora para recibir... Yo me imaginé que la carpa era carpa caliente. Una carpa de campamento. Carpa caliente. ¿Y? Carpa caliente. Carpa caliente. Bueno, la cultura de la bebida tampoco. Está estrictamente prohibido. Con consecuencias muy estrictas, ¿eh? ¿Cuál es eso? Y aterradoras si te atrapan. Existe la sensación de que este podría ser un torneo muy malo para los aficionados, concluye la fuente policial. El Comité Supremo de Qatar para la entrega de la Copa del Mundo 2022 ya había advertido sobre las estrictas leyes vigentes. En un comunicado dijo, Qatar es un país conservador y las muestras públicas de afecto están mal vistas. Independientemente de la orientación sexual. A mí no me importa si sos puto porque no queremos que levanten ninguna bandera gay. No me importa. Se paló. Me dejó una bandera gay y te tengo que quemar. Yo lo lamento en el alma. Me entierro y te dejo la cabeza y te tiro piedra. A vos te estoy hablando, gordo puto. Te apedreo con la bandera gay con la que tengas. No me importan tus derechos. No me importan tus derechos. Sácate esa peluca. Ponete, vestiste de varón. Vas, vas, vas. Sácate esa peluquita, vas. No me vas a sacar chalina ni nada. No me vas a sacar una sábana blanca. Que quede como todos nosotros. Sí. Sí, el comité dijo que, bueno, más allá de la orientación sexual, de darse besos en la boca, en la calle y todo eso, olvídense. Ahora, yo estoy enamorada. Olvídense. Y los hooligans que lo único que hacen es chupar, ¿qué van a hacer? Que se chupen esta. No, no, tampoco pueden chupar nada. Mansur Alanzari, secretario general de la asociación de fútbol de Qatar, dijo que incluso estaba considerando, bueno, ya te dije, prohibir las banderas del orgullo gay. Ok, hablando de los gays, el público gay en el Mundial de Qatar pueden ir, pueden estar, pero tienen que respetar. Sí respetan nada más. Sí hacen, ¡ay, loca, loca! Muerto, muerte, muerte. ¡Ay, mirá el vestido! Le hacen una pregunta. ¿Qué? ¿De qué cuadro sos vos? San Lorenzo. Pero digo, ¿por qué? Preso, chicos, preso. Siete años. Siete años preso. ¿De qué cuadro sos? San Lorenzo. No, perdiste la alegría. ¡Ay, no! ¡Sal, Lorenzo! ¡Sal, Lorenzo! ¡Sal, Lorenzo! ¡Sal, Lorenzo! ¡Sal, Lorenzo! Pero pregunto, ¿por qué irían un montón de putos a pasar la mala Qatar? Porque el puto es un frío. ¿Por qué el puto es un frío? ¿Por qué el puto es un frío? ¿Por qué el puto es un frío? ¿Hay puto es un frío? Claro. No sé, boludo. Y el equipo de fútbol gay, claro. Para mí el gay no le gusta el fútbol. Sí, sí. Lo que yo conozco, nada. Lejos de la pelota. Sí. El otro día vino aquí un caballero. Las pelotas en los ojos, nada más, cuando están haciendo una viva mona. El otro día vino aquí un caballero, no voy a dar nombre ni profesión, pero que está dentro del ámbito del fútbol profesional, a saludarnos. No digas nada. Dale, decíle, decíle. Y dijo que realmente era todo, lo tenía que llevar en secreto. Ay, pobre, pero ¿se los dijo a ustedes el secreto? Sí, porque agarró. ¿Es un secreto a voces? No, no, no. Lo agarró en la puerta y se le fue a confesar al árabe. Sí, no, me regaló, me regaló. No digas nada, no digas nada. ¿Te dijo, soy puto, no digas nada, te dijo? No, no dijo, no digas nada. Me dijo, oh, soy puto, me dijo, pero hablando un poco del ámbito del fútbol. Dale, dejá, es mi amigo. Pero pará, no sé quién es. No, no lo conocés. No, no, no. Es un oyente nuestro. Ah, un oyente puto. ¿Por qué tenemos oyentes putos? Ay, qué horror. No entiendo, me pone de mal humor, chicos. Vamos a empezar a tener la ley de catar. Acá basta de expresiones de afecto entre gente del mismo sexo. Pito con pito no va. Ya lo dice la canción y la vamos a volver a poner y la van a tener que escuchar. Pito con pito no va. No va, concha con concha no va. Él se acuesta con cipito. Final, final, final de todo, me la meto. Me la meto toda entera. Preguntando acerca de si se permite mostrar abiertamente la homosexualidad en Catar, Alcáter ha abordado lo que supondrá un problema para aquellos que tengan la intención de acudir como público al evento. Ya que para las autoridades el que se muestre afecto supone traspasar un límite en el país. Catar es un país modesto y eso es todo lo que se necesita respetar. Más allá de eso, cada uno es libre de vivir su vida. Una vez fuimos a ver a la ralde con mi viejo, mi cuñado me puso una pepa en la petaca y me echaron de la risa. Pero vos sos un pelotudo. Salí de acá. No, no, no. No, porque digo, alcohol no vas a tomar, te tenés que empepar. Ah, no. Porque digo, la pepa se puede. Pero ¿cómo la entras? Pero la metes en la brega, joder la lengua y ya la tomás. Sí, pero ¿quién pebe? Pero ya como... ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de corrupción! Ah, no, esa era otra cosa. No, todavía no. Todavía no empezó el partido. Ay, pero me pareció que era gol, boludo. Digo, pero a mí me molesta mucho cuando prohíben el alcohol porque los obliga a empastillarse. Y la pastilla es peor a veces. O mucha agua. O no se sabe. Claro. Yo no sé, no desconozco. Pero nunca se sabe. Pero sabés un montón de cosas. ¿Qué? ¿Sabés un montón de cosas? No, porque me contaron, chicos. Yo no sé nada. Me voy. Una mujer muy sabia. Me voy. Me voy. A catar. A catar porongas me voy. Chau. 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 Recuerden esta canción. Pito con pito, eso no va. Tijera con tijera, eso no va. Hay cosas que tenés que respetar. Familia y una sola, mamá y papá. Pito con nito, eso no va. Marcela con Jimena, eso no va. Pito con cola es antinatural. Familia y una sola, mamá y papá. Papá. Seguramente este va a ser el jingle de Catar. Me parece el mejor jingle del... Es el himno de Catar. Que lo hizo, por supuesto, en Qualca, Malena Pichot. La canción del Mundial. Hace 2000. Volvamos a escuchar la canción del Mundial de Catar. Chau. Hasta mañana. Eso no va. Tijera con tijera, eso no va. Hay cosas que tenés que respetar. Familia y una sola, mamá y papá. Fito con nito, eso no va. Marcela con Jimena, eso no va. Pito con cola es antinatural. Familia y una sola, mamá y papá.